¿Qué es eso que se ve en el cielo? ¿Es un E3? ¿Es una Gamescom? No, es la Paris Games Week, una venta de videojuegos relativamente reciente que lleva a sus espaldas escasas 6 ediciones, pero que a pesar de su corte edad durante el 2014 acogió a más visitantes que el propio Tokyo Game Show, una de las más importantes. Ayer mismo se celebró la edición de 2015 y en ella Sony aprovechó para realizar grandes y numerosos anuncios que os encantarán a todos los fans de la compañía. En este vídeo especial de noticias, resumiré de una forma breve y concisa todo el contenido que se vio durante la conferencia y os dejaré en la descripción los enlaces a todos los trailers que veréis en pantalla para que los podáis disfrutar en todo su esplendor. PlayStation 4 rebajó su precio. Ahora el modelo de 500 GB costará 350€ y el de 1 TB, más un videojuego y otro mando adicional, costará 400€. Call of Duty Black Ops 3 mostró un nuevo trailer del modo zombies, visto anteriormente, eso sí, situado en el mapa de Giant, que estará disponible únicamente para los que se hagan con el pase de temporada del videojuego. Star Wars Battlefront enseñó su espectacular trailer de lanzamiento y en él además pudimos ver algunos de los mapas y héroes que se han confirmado hasta la fecha. Street Fighter V anunció con un nuevo gameplay su fecha de lanzamiento, prevista para el 16 de febrero de 2016, además de la inclusión de Dalsim en el videojuego, así como otros 6 personajes adicionales que llegarán en formato DLC en los meses posteriores a su lanzamiento. Tekken 7 confirmó su desarrollo con un vídeo recopilatorio de la saga y dio más información de la historia de esta última, aún así todavía no se ha desvelado la fecha de lanzamiento. Battleborn desveló más detalles sobre su jugabilidad en un nuevo trailer y adelantó que en 2016 saldrá a la luz una fase beta del videojuego. Boundless se anunció por primera vez de forma oficial, un título muy prometedor que saldrá en exclusiva para PlayStation 4 a lo largo del 2016. Vector se anunció también de forma oficial para PlayStation 4, un videojuego musical similar a Audiosurf que cuenta con la colaboración del DJ Avicii y saldrá durante 2016. No Man's Sky mostró un nuevo e impresionante trailer y también tristemente anunció su retraso hasta junio de 2016. Matterfall se anunció de forma oficial con un trailer cinemático bastante prometedor pero sin anunciar su fecha de lanzamiento. Ratchet & Clank mostró también un nuevo trailer y confirmó su lanzamiento en exclusiva para PlayStation 4 en la primavera de 2016. Horizon Zero Dawn nos deleitó con un nuevo y extenso gameplay en el que se daban detalles sobre la protagonista, los combates y la jugabilidad del título. Todavía no se ha especificado su fecha de lanzamiento pero se confirmó prevista para el 2016. DriveClub Bike se anunció de forma oficial como expansión independiente del propio DriveClub y se encuentra disponible ya mismo a través de la PlayStation Store. Gravity Rush 2 mostró un nuevo trailer y nos recordó que su primera entrega llegará remasterizada a PlayStation 4 el día 10 de diciembre y que la secuela saldrá también para dicha plataforma a lo largo de 2016. Uncharted 4 nos sorprendió de forma breve pero intensa con un nuevo trailer del modo multijugador. Dreams nos mostró un nuevo y extenso trailer en el que los desarrolladores dieron más detalles sobre las mecánicas de juego y aseguraron que durante 2016 saldrá a la luz una fase beta del videojuego. Las gafas de realidad virtual de Sony, también conocidas como PlayStation VR, hicieron acto de presencia con varios anuncios interesantes como el nuevo DLC de Until Dawn, conocido como Rush of Blood, el nuevo título de Crytek, conocido como Robinson the Journey, o un shooter en primera persona de tanques llamado Battlezone, algo interesante. Además de también mostrarnos un nuevo trailer de Rix, un juego que se anunció anteriormente para este dispositivo. Gran Turismo Sport se anunció oficialmente con un nuevo trailer, además de confirmar que tendrá soporte para PlayStation VR, todavía no tiene fecha de lanzamiento pero se aseguró que existirá una fase beta a comienzos del 2016. Wild nos dejó alucinados con un nuevo trailer en donde los desarrolladores daban más detalles sobre este videojuego que saldrá en exclusiva para PlayStation 4. Y por último se anunció de forma oficial el nuevo proyecto de Quantic Dream, conocido como Detroit, Become Human, un título muy prometedor que saldrá en exclusiva para PlayStation 4 y que continuará con el concepto que se nos mostró por primera vez hace unos tres años en la demo técnica conocida como CARA. Y hasta aquí el resumen de la Paris Games Week, una conferencia llena de sorpresas y grandes anuncios que espero que os haya gustado tanto como a mí. Como he dicho al comienzo del vídeo, en la descripción tendréis los enlaces a los diferentes trailers que han ido apareciendo en pantalla. Muchas gracias por haber visto el vídeo, sed felices y nos vemos.